Con diversas jornadas de capacitación sobre gobierno escolar, la Personería de Río Negro viene formando a los estudiantes de básica secundaria de las instituciones educativas del municipio previo a las elecciones de Personería Estudiantil en los colegios. Realizamos proceso de formación con más de 100 jóvenes líderes de las instituciones educativas del municipio de Río Negro sobre gobierno escolar. Se viene o se avecina las campañas de Personeros Estudiantiles, por eso realizamos esta convocatoria, para que ellos tengan claras cuáles son sus funciones dentro de cada institución educativa. Realizaremos además de esto la formación con los personeros que salgan electos, además de eso con aquellos líderes estudiantiles que no salieron electos como personeros estudiantiles, realizaremos seminarios y procesos de formación de interés para ellos. Los candidatos a ser personeros estudiantiles que participan de estas acciones formativas señalan que sus procesos de participación y liderazgo se fortalecen. Participé en las charlas y aforos que nos brindó la Personería Municipal, donde aprendimos cómo ser personero, cómo ayudar a los estudiantes, todo sobre el gobierno escolar, y quiero agradecerles profundamente porque aprendimos mucho. Soy candidato a la Personería Estudiantil. En ese momento me encuentro en una charla a cargo de la Personería de Río Negro, en la cual nos brindan orientaciones que para mí son muy vitales en nuestro proceso estudiantil. Agradezco a la Personería por brindarnos esta oportunidad y crecer en el conocimiento. Los escenarios de formación son de cuatro horas cada uno, cuya finalidad es promover los liderazgos en las instituciones y fortalecer todos los procesos del gobierno escolar. Agradezco a la Personería Estudiantil. Agradezco a la Personería Estudiantil. Agradezco a la Personería Estudiantil.